Y desde el planeta del amor, el combo no se puede amar a dos Bien, sabes, cuando más del corazón no entiendes Dime que tus lágrimas no son de felicidad, dile que pensando en mí lloraste Dime que la última vez que te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá me he puesto tu ropa, dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te preguntan quién su amor te roba, dile que todas las noches se quede en mi alcoba Y dile que toda la noche la pasaste conmigo, haciendo el amor Si quieres, ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho por lo que me hace yo Ven y cuéntame si es cierto que aún tú lo quieres Si quieres, si quieres, ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho por lo que me hace yo Ven y cuéntame si es cierto que aún tú lo quieres Que aún lo prefieres Que aún tú lo quieres Y si crees que voy a llorar ¡Qué risa que me da! Por mí te puedo decir Que ni sé que me das Ayer pedías amor Y ahora te me vas El tiempo lo dirás Cuéntame tu traición Y solo pagarás Con lágrimas tu error Yo te amaba como jamás había amado Y ya lo ves, sufro en silencio mi amargura Pero comprendo que es de más de carbón Pero comparto que es de más de carbón Para vender Es por eso que siempre viviré Una y mil veces Por mí te puedo decir Por mí te puedo decir Que risa que me das Ayer pedías amor Y ahora te voy a llorar Y ahora te me das El tiempo lo dirás Cuéntame tu traición Y solo pagarás Con lágrimas tu error Por mí te puedo decir Qué risa que me das Por mí te puedo decir Qué risa que me das Esto fue lo que me pediste Las canciones que te gustan Con el combo Loco 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 Loco